Ya sabes que el presidente de la ciudad de Alcañez Estamos seguramente ante la mayor inversión de la historia de la ciudad de Alcañez Es casi 80 millones de euros, por lo tanto estamos hablando de una inversión Que no solo tiene vocación de esta ciudad sino de todo el conjunto de la comarca y del área sanitaria Pues no es baladí que hoy no solo esté aquí alcaldes de la comarca del Bajo Aragón Sino también representantes del Bajo Martín o incluso representantes de Bajo Aragón Caspe Por lo tanto estamos ante una obra que va a dar una atención sanitaria prácticamente a 70.000 personas Este año, el año 2022, un año que se puede considerar ya de salida de la gravísima crisis de la pandemia Que tantos destrozos ha ocasionado en todos los terrenos El gobierno de Aragón va a gestionar el presupuesto de sanidad más alto de la historia Un presupuesto de sanidad que supera el del año pasado y el presupuesto del año anterior Y se manifiesta en el terreno de las inversiones Tanto en el terreno de las inversiones tecnológicas en los hospitales y en los centros de salud Como en la construcción de centros de salud, adecuación de este tipo de equipamientos Y sobre todo en la construcción de dos hospitales públicos Uno en Terbel y otro en Alcañiz Que suponen las dos mayores inversiones que en este momento está cometiendo el gobierno de Aragón En todo el territorio de la comunidad Pero si las obras terminan el 23, lo razonable es que a lo largo del año 24 Entre en funcionamiento el hospital con todas las actuaciones que habrá que hacer Para amueblarlo, dotarlo de la tecnología sanitaria correspondiente y demás Pero lo sustancial en el año 2023 al final estará concluido